Aquí tenemos tu llave mágica, así te digo que eres bien brujita, maná. Libro de texto para chamanes y brujas blancas. Bien, te pierdo. Muy bien, suena nice. ¿Qué tenemos por acá? Análisis lógico de los delitos contra la vida. ¿No? ¿Qué hay cuestión de chamba? Uy, se ve bien intenso. A ver acá. Código penal de chamba. ¿Acá? Uy, este ya está más chafón, pero libro obligado. Los cuatro acuerdos, que es el anterior a este, ese es obligado. Los cuatro acuerdos, a huevo hay que leerlo para desapendejarnos. Ah, es, es el que le sigue. Aquí ya le cantinjeron bien cañón. Y ahí es el quinto, la chingada. Y nada más lo hizo para meter a su hijo, de que mi hijo también escribe. Pero este es el bueno. Este también está a los dos. Pero está bien también. Pero piénsale por ese si un día tienes a ver. ¿Tú qué traes por acá? Embriología. ¡Ole! En diciembre yo voy a un congreso de embriología, precisamente, bien interesante. ¿Prené mail? ¿Está muy bien. ¿El que habla con San Jalicito? ¿Qué es? Jorge Bucayla. Ah, muy bien. ¿Pero estos no son cuantos? ¿Cómo de su presión personal? ¿Cuánto de su presión personal? ¿Cuánto de su presión personal? ¿Cuánto de su presión personal? Ay, Jesucristo que no tiene esto. ¿Esto es novela? Sí. Ah, no, a ver, chas, es como filosofía. ¿Cómo se llama? El odio de la locura. Es como un ensayo, más bien. Gracias. Pero ¿para qué voy a insistir en esto? Como si no llevase de lado mi crostro y mi fuente. Ay, qué pinche intensidad. Pero está bien, está bien. ¿Te gusta la filosofía? ¿O por qué grabaste esto? Está intenso. Libros que incitan a este estado. Este libro está en los obligados. Este cuante fue un cuante que torturaron en un campo de concentración. Y en vez de usar eso para, ¡Ah, pinche nazis! ¡Oy, el mundo! ¡Dios no existe! Todos son unos culeros. Agarró esa experiencia de dolor para transformarla en un significado muy positivo, muy trascendental, e inventó algo que se llama la logoterapia. Víctor Frankl es todo un... una eminencia en lo que es la trascendencia del sufrir y de los eventos pasados. Este cuate, bien, me fue a mejor estar. Libros que inciten a la reflexión. Es como un poema igual. O sea, lo puedes leer muy rápido, pero tal vez no te lleves lo importante del libro, que es como que introyectarlo, masticarlo, ver qué pedo, te la compras, no te la compras, no mates la chingada. Entonces, libros que inciten a la reflexión, igual no vamos a... a irlos a un ritmo muy rápido, porque no tendría mucho sentido. Pero mejor empiezas con aquello. Muy bien, entonces, abran su libro. Ahí les va. Primero que nada... Primero que antes de empezar a leer un libro, tenemos que preparar el monte de libro en la mente, en un proceso que se llama prelectura. ¿Qué es la prelectura? Ahora, tenemos que hacer en nuestro cerebro, en nuestra mente, el blueprint, el molde, la huella del libro, para que todo lo que leamos se vaya acomodando en ese molde que ya le creamos. ¿Cómo creamos el molde mental del libro? Tratando de... tratando de sentir con la intuición, ¿qué me quiso decir este güey con este libro? ¿Qué quiere que yo aprenda a través de esto? Léelo de atrás, leen el nombre, intradictan el nombre, Zacaria Ercincli, oh puta, qué pedo, pinche nombre. Lo ven, leen las pestañas, ¿qué dice aquí? Vean el índice, el índice es la mejor forma de agarrar el molde, porque si yo leo el índice, entonces ya todo lo que lea va a caer dentro de ese catálogo que yo ya prehice en mi mente. Lean todo el índice, traten de imaginarse a qué chingado se referirá, la mente es forense, el espíritu del lugar, el tiempo dirá, una cuestión de identidad, causas, veneno, destrucción, palabras e imágenes, o el estado cochón. ¿Tú vas a estudiar criminología? ¿No? ¿No vas? Me gusta la psicología. Entonces leemos el prólogo, leemos en la página de la información, leemos el año de la primera edición, de qué año será este pensamiento. Yo he leído libros de 1920, 1930, que están más avanzados en lo que traen, de libros de 1990 o del 2000. A veces, en el, esta página de información, que muchas veces nos saltamos como si no fuera nada, aquí hay mucha información, de dónde, de qué país es, en qué año fue la primera edición, cuántas ediciones han habido, es decir, te dice qué tanto se ha vendido el libro, desde cuándo lo escribieron, de qué nacionalidad es el cuate que lo escribió, o en qué país se están moviendo el libro. Te habla de cosas interesantes, aunque eso ya como que, a mí qué chico no importa. No, tiene su, tiene su importancia, esta hojita de información. Leemos el índice y leemos el prólogo. Ese prólogo es como un, este, es como una apertura. Y aquí les presento este pedo. Ese es el prólogo. Es como un bombo platillo. Te genera la expectativa. Entonces, una ojeada, aunque pareciera que uno, ay, esto qué, para qué sirve, esto es hacer el molde del libro. Salud. Una, las imágenes, de repente vamos las imágenes, aunque no, aunque no hayamos llegado allí, eso te va indicando hacia dónde va a ir el libro. O.G. Simpson, O.J. Simpson, ¿Oí? ¿Se ven las imágenes que salen? Una buena prelectura con unos cinco minutos, cuatro minutos, tres minutos si quieren. Dele una prelectura a sus respectivos dios antes de hacer el ejercicio. Un minuto. Gracias. 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 Nosotros nada más liberemos esa respuesta, esa pregunta, en subconsciente. Para encontrar la respuesta correcta primero tenemos que encontrar la pregunta correcta. Dos minutos. Dos minutos.